El relleno sanitario continúa siendo una problemática para las autoridades municipales, debido a que se encuentra en su máxima capacidad, por lo que llevarán a cabo proyectos para el beneficio de esta área, y así puedan seguir depositando la basura que recolectan del municipio de Atlixco, así lo dio a conocer a Alejandro Macedoneri, encargado del relleno sanitario. Obviamente creo que tengo entendido que hay falta, ya se llenó la celda, necesitamos otra celda, y vamos a pasar todos los informes que encontremos hacia la presidenta para ver, tomar las mejores decisiones para el municipio. Por ejemplo, en el tema de limpia, pues obviamente con lo que estuvimos, estuvimos trabajando, y tiene la confianza en mí, vamos a ver cómo guarda la situación del tema del relleno sanitario, y es muy importante para todos los atlizcenses que se mejore y pues ver todo lo que haya propuestas de reciclaje del material que llega, y pues que sea en beneficio de los ciudadanos atlizcenses. Mencionó que actualmente son seis los municipios, incluyendo Atlixco, los que acuden al relleno sanitario a depositar su basura, por lo que es necesario tomar acciones para que la sigan recolectando. Pues sí, es precisamente la encomienda de la presidenta Arianna que llegue a ver la situación y cómo podemos hacer mejorar el ambiente del local, y que los municipios también saben que tomen conciencia y que en este caso se dirijan a otros rellenos, que en este caso el más cercano que tenemos es en Cholula. Y bueno, algunos ya han tomado el tema, pero la verdad que desconozco ahorita, voy a presentarme hoy y ya ver el tema, pero inmediato tenemos que dar un informe para el día viernes de cómo está la situación, y ver los pronósticos, e informar para que en este caso el gobierno estatal, el gobierno federal, nos pueda echar la mano. Finalmente dijo que ahora que está a cargo del relleno sanitario, estará al pendiente para que siga funcionando al 100% este lugar. Pues no podemos hacer eso porque recordemos que es un tema muy importante de salud, y en este caso tienen que acudir a algún punto para que se deposita la basura, sin embargo vamos a tener que resolver los esfuerzos para tapar esa zona con el material que se tiene, y pues hacer lo mejor que se pueda. En este caso la doctora Diana tuvo confianza en mí, vamos a ver cómo está la situación, y tengo por seguro que como atlisquense vamos a hacer lo mejor que se pueda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.